Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Gol México. Con CACAF no solo cambió sedes de los partidos por las malas condiciones de la cancha en el Estadio Morazán, la hora también ha sufrido movimientos. Para el caso, la selección de Honduras se enfrentará a Costa Rica el miércoles en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, pero a las 3.30 de la tarde. Es de recordar que inicialmente estaba programado para el miércoles en el Estadio Morazán y a las 8.30 de la noche. Honduras ganó los dos encuentros anteriores y busca su tercer triunfo ante Costa Rica. Estaba leyendo hoy por parte de México, Estados Unidos, a CONCACAF en el tema de, vos conoces tu etapa más lluviosa, Costa Rica, Honduras, Guatemala, y sabemos que junio y julio son temporadas altamente lluviosas. Entonces, una mala fecha, malas fechas para poder jugar estos partidos en Honduras. El Canadá nos lleva la nieve. ¿A qué Estados Unidos nos lleva a medio de unos 30? En los 30. Puede ser el río, puede ser el hielo, puede ser el clima. Para rostizar todo. Y ahí no hablemos del clima. Cada uno tiene su clima. Y también la CONCACAF debe regular eso. Climas extremos atentan contra la salud de los jugadores. Porque aquí nosotros hemos traído a la una de la tarde a equipos a jugar a 40 grados, 42 grados. Como allá nos llevan a menos 30. Yo lo que enfatizo es el estado de los terrenos de juego, que hemos venido diciendo, y ahora no solo para la Liga Nacional, sino que para eventos internacionales. Y esta semana, el lunes anterior y anoche, nos expuso ante los ojos de la región, como también a El Salvador el pasado martes. El Salvador el pasado martes. Pero la pelota en El Salvador. No, ya sé, sí. Pero no estamos. Pero no en las condiciones óptimas. El otro deteriorado en las canchas. Ya aceptemos el problema que tenemos. Aceptemos el problema que tenemos y busquémosle la solución. ¿Quién se va a ser responsable? Hemos dicho constantemente aquí. ¿A quién le toca el estadio Morazán? A Inmude. ¿A quién le toca el Olímpico? A Inmude. ¿A quién le toca el Nacional? Al Comisionado de Deportes. Al Comisionado de Deportes, ahora la nueva figura. ¿Y a quién le toca el Micheletti? A la Municipalidad del Progreso. ¿A quién le toca la Seima? Vamos a hacer la fuerza. ¿A la alcaldía de la Seima? No, esa es la Cámara de Juniors. Vamos a hacer la fuerza aquí, aceptar una condición que es mala, para que al que le toque, se ponga en obras para arreglar lo que tenga que arreglar. Si no, no estamos hablando de nada. Si no, no estamos hablando de ese proyecto que es intercambiante. Es integral, es integral. Y no defendamos una condición de los campos como minimizando el problema. Porque yo escuché en las redes la opinión, como dice Julio, incluso de gente que uno cree que tiene una opinión un poquito más madura en ese aspecto. No, que ellos no llevan allá. Es que yo no estoy hablando de los climas. Estoy hablando de la cancha que se posa, que no drena. Y es una ingeniería que no... Aquí hay expertos en drenaje. Lo que pasa es que si no se le aplica, si no se contrata, no va a haber solución a los problemas. Entonces, fíjense Costa Rica. Cinco mundiales de los últimos seis. Y el que no fue fue a repechaje. Y se quedó porque fue a Uruguay. Sí, a Sudáfrica. Fue a Sudáfrica. ¿Se acuerdan ustedes? En la nieve. Pues Costa Rica, hoy el partido entre Alajuela y Zapriza, se ha jugado debajo de la lluvia. En el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional. Se ha jugado debajo de la lluvia. Quiero compartir imágenes. Mejor estadio de Centroamérica. Una lluvia que... La cancha. La cancha. El drenaje de la cancha. Vamos a ver. El drenaje de la cancha. Este es el mejor estadio de Centroamérica. La cantidad de agua que cayó en San José hoy. Bueno, un estadio que ha sido para mundiales, incluso que la FIFA lo toma en cuenta, el Nacional de Costa Rica. Mira, lloviendo. Mira la circulación de la pelota, porque después llueve más fuerte. Mira, la pista está totalmente... Está mojada. Mojada. Lo que pasa es que no vamos a notar mucho la lluvia, porque... No, por eso, porque es un Tomás así. Porque se absorbe. Porque se absorbe. Pero ya puedes ver que está lloviendo. Está lloviendo. Mira cómo están empapados los jugadores. Ahí está Celso Borges. No le puede llover. Sigue lloviendo y vos seguís jugando. ¿Y dónde está el agua? Estancada. No, se absorbe porque hay drenaje. Porque el drenaje es... Entonces, luego nos preguntamos qué... Bueno, ninguneamos o minimizamos nuestro problema. El balón se queda encharcado. Esto es hoy. Imágenes de hoy, Julio. Hace tres horas, aproximadamente. Sí, estuvimos mirando ese partido. Hace tres horas, Reinaldo. Sí, definitivamente. Esto será que mejoran las instalaciones que tenemos a trabajar o... O sea, no es un tema... Ya no es un tema... Ya dejemos eso del tema de clima. Sino que es el tema de las condiciones lamentables de las canchas. Claro. De las canchas que tenés. No podés aspirar a calidad. La calidad de San Pedro Sula y me agrada. Él no escondió nada. No escondió datos. No escondió cuánto es lo que cuesta. Es más, nos sorprendió cuando nos dijo que el drenaje del Morazán, que es un estadio más activo, está mejor que el del Olímpico. Y lo otro que nos sorprende es que no se le ha dado mantenimiento, eso sí lo digo, de ya días, los dos drenajes. Pero a veces es por la misma cochinada de los pobladores, que tiramos cosas en la calle y van a dar a todos esos desagües. Por eso son las inundaciones. Entonces, también nosotros cooperamos para que no solo en las instalaciones, las calles, etcétera, etcétera, se dañen en nuestro país cuando vienen este tipo de tormentas. Ahorita no se puede hacer nada. Y la solución fue muy buena. Y que bien por Maratón, si yo más bien digo que Maratón es un orgullo que tenga sus estadios, cada vez que puedo felicitar a Maratón lo hago. No por quedar bien con la gente de Maratón, ni con la familia Rosen, ni con los actuales directivos, sino que es una realidad. Ahí va. Mire, ese estadio que a todo el mundo, uno le dice en el Junker por molestar, ahí está el Junker, mañana va a servirnos. Y ojalá que ahí logremos el tercer triunfo sobre Costa Rica. Es un partido histórico. Es un partido histórico, mañana. Definitivamente que sí, Giovanni. Lo que pasa, mire, Giovanni, ¿sabe qué ocurre? Que aquí los hondureños estamos acostumbrados a comernos entre nosotros y a desmeritar lo que tenemos. Yo me quedo sorprendido solo porque, y vuelvo a repetir, solo porque un narrador de una cadena que está transmitiendo los partidos dijo que era una vergüenza y usted cree que todos los estadios de España son buenos. Pregunto, ¿cree usted que todos los estadios de España son buenos? ¿O los de México son buenos? ¿O los de la MLS son buenos? Si también tienen canchas que no son adecuadas. En Costa Rica nos asombramos porque miramos el Nacional, el San José, o el de Zapriza, el Alajuela, que lo ha mejorado. Pero mire los demás estadios, obviamente que aquí ha faltado de parte de los administradores de los estadios y los equipos también. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Bebeto. Y muy cierto lo que te está diciendo ahorita, Bebeto, el detalle es que todo el tiempo que hasta que suceden las cosas es que quieren actuar a querer reparar o remodelar. Y en estas circunstancias, debido al mal tiempo que hay, no se puede hacer alguna alternativa. Hay muchas canchas, muchas canchas. No son estadios, claro, sí, pero son buenas canchas donde los equipos van a hacer su pretemporada, su calentamiento durante la semana, Bebeto, para evitar ese tipo de canchas. Porque recuerden que no dicen la gente de la municipalidad que controla la cancha. Hablan Honduras, las canchas, los potreros de Honduras. Eso es lo que está pasando, que estamos poniendo en mal el país realmente, ¿verdad? Pero si fuese la oportunidad de que pudieran leer esas alternativas de esto, se evitaría. O sea, si se pudiera. No son estadios, sí, pero se podría jugar en mejores canchas. Sí, claro. No, sí, por supuesto. Hay mejores canchas. Aquí hay dos escuelas que tienen extraordinarias canchas en San Pedro Sula. Gracias, amigo, por su llamada. Gracias por su llamada al 33-45-4811. Dice, quiero opinar, 33-45-4811 en la línea de comunicación aquí en Fútbol y Pasión. Pero esa es la verdad, Giovanni. Siempre ha sido, de no haber llovido, de no haber llovido, nadie estaría diciendo nada. Pero muchas veces nos ponemos y nos atacamos. Los que les cae mal el maratón han comenzado a atacar, que es una vergüenza que lleven los partidos a Yankel, que es estadio aquí, que es estadio allá. Y, por Dios santo, no deberíamos de estar de esa manera. Si es de Jamorazán, no, es que no sirve porque ahí juega el España, que es que lo otro. Si es que es el Nacional porque allá juega el Olimpia y el Motagüe es un potrero, es el cerro. O sea, entre nosotros mismos nos comenzamos a desmeritar. Buenas tardes. Buenas tardes, Debeto. Mire, Debeto, de acuerdo con usted, no hay estadio que aguante semejante trabajo que le han metido desde estos últimos días a Oscar. Es una gama natural. O sea, todos los que conocemos es una gama natural. Si usted la maltrata con los pies, imagínese cuánto, cuántas veces ha sido maltratada en estos últimos días. Increíble, nadie se le cuenta a las autoridades. Gracias por ver el video.